buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicador gracias por estar aquí gracias por compartir gracias por comentar las últimas 24 48 horas señor han sido caóticas en república dominicana y tenemos el caso de jerry en herrera más otro caso que vamos a hablar en un vídeo separado por eso te sugiero que te suscribas para que estés enterado de lo que subimos señor levy puntocom yo le vi punto con las noticias como son y muchos de estos vídeos son sin censura o sea que tienen violencia gráfica por lo cual no lo podemos subir a las redes sociales pero si tú quieres ver estos tipos de vídeos sin ningún tipo de censura te sugiero que entres tanto a mi grupo de telegram como mi grupo de whatsapp que ahí se sube toda la información ayer subimos una información a mis redes sociales de jerry en herrera quien tiene ese barrio un azote sin ningún tapujo sin ningún temor y vamos a poner una nota de voz que éste puso pero sobre todo en este vídeo y usted lo vio en el título vamos a hablar de una de las personas hay varias personas pero este la principal que incluso se puede escuchar en esto que vamos a ver ahora que pertenece a la banda que es igual o más peligroso que jerry que está suelto porque jerry ahora mismo lo tiene el discrim lo tiene la policía esperamos que que paguen o que esté preso y que lo dejen ahí que vaya a la cárcel donde debe ir porque entre otras cosas las últimas 34 ejecuciones que ha habido en herrera fue de este caballero y su banda pero vamos primero a los pormenores que fue lo que la mayoría de la gente vio en mis redes sociales por ejemplo esto está colgado en mi instagram y se puede escuchar a jerry diciendo lo siguiente vamos a escucharlo lo tenemos en pantalla persona para que estén claro si quieren grabar en esta nota de voz y manes a la que ustedes quieran pero cinco mil semanales sin detención de personas cinco mil tú el que tenga el mundo el que tenga mi número y escuché la voz la voz el doble voz de abajo escuche de esa persona que vamos a hablar ahora escúchelo sabe que tiene un punto eso es eso sin detención de personas vamos a escucharlo otra vez son lady puntocom las noticias y ya tú sabes cinco mil semanal manda sentimiento de detención de personas para que estén claro si quieren grabar en esta nota de voz y manes a la que ustedes quieran pero cinco mil semanales sin detención de personas sin comer tú el que tenga el mundo el que tenga mi número y sabe que tiene un punto eso es eso sin detención de personas él está cobrando cinco mil pesos por los puntos a él hay que pagar ese peaje y es serio lo que ellos están diciendo porque en este vídeo que vamos a estar viendo en pantalla se ve como el conjuntamente con un grupo la semana pasada si hermano me equivoco el viernes o de viernes armaron una de las tantas balaceras que alma en herrera y fruto de esto también a una persona la dejaron tirada que la última información que recibí es que se está valiendo esta persona se está debatiendo entre la vida y la muerte nosotros aplaudimos vemos bien el vídeo aquí no se va de completo ese es un vídeo que es un poquito largo si usted quiere ver estos vídeos completamente largos y sin censura porque aquí tuvimos que censurarlo ya ustedes debimos las razones vaya mi grupo tanto de telegram o de whatsapp los links están abajo en la descripción pero ahora tenemos que salir de este modo de pantalla porque no podemos revelar nuestras fuentes y mi fuente son varias las fuentes que tengo pero entre ellas pero entre ellas fueron cuatro me dieron esta información y es que el doble bosque yo le dije que prestar atención cuando ya estaba hablando se llama jorge no está en el radar porque esa persona se ha mantenido limpia no tiene ficha pero pertenece a la banda él ha mantenido un perfil más bajo pero igual lo más peligroso que jerry y esa es la atención que le queremos dar a la policía este es el que está pidiendo los cinco los cinco mil pesos semanales a los puntos con jerry debajo y de la persona que quitaron en herrera que el vídeo no lo podemos poner aquí vaya a telegram en whatsapp ahí está sin censura la la balacera que esta persona armaron en esta en este momento fue tan grande que todo el mundo tuvo que encerrarse entonces yo le voy a estar poniendo la foto de este individuo porque la foto la tengo en whatsapp porque me la enviaron por aquí si no la puse si no la puse si no le dije a mi editor que la pusiera en la en el banner de 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 este vídeo pues las vamos a estar poniendo en ahora cuando lo editen lo van a subir pero señores esta denuncia se hace principalmente para que la policía para que usted comparta como entidad y de laiga esto porque de no apresarse esta persona que también es cómplice de jerry de no apresarse a alias vamos a repetir el nombre a alias jorge que es de la banda de de jerry que es igual lo más peligroso que él pues estos inconvenientes está esta guerra va a seguir de eso precisamente que estamos hablando de que estos conflictos entre estas personas van a seguir porque es gente muy peligrosa que este particularmente este jorge ha logrado mantenerse debajo del del radar no precisamente porque ha mantenido un perfil más bajo parece que la foto la foto no la veo aquí pero como mencioné voy a enviársela a mi editor para que la para que la ponga en postproducción yo le voy a decir una cosa señores este tipo de cosas pasa lo voy a volver a repetir por la misma complicidad que tienen los mismos del discrim y de la policía solamente y éste me va a corregir en comentarios un delincuente se siente con el poder de enviar una nota de voz sin miedo y grávenla y manden la que no me importa cuando sabe que tiene un vasqueo poderoso lamentablemente medios como este medio como tolentino que dicho sea de paso saludo a tolentino una denuncia que hicimos que vamos a ver en el siguiente vídeo de unos delincuentes posteo la información y agradecemos eso bastante a las personas que viven a que tolentino tolentino y yo no somos enemigos él ha compartido noticias mía yo he compartido noticias de él si usted quiere vaya a la página de tolentino y verá que una de las últimas noticias que publicó fue la de nosotros en vez de muchas personas tratar de que tolentino y yo no estemos enfrentando mejor yo creo que sería más productivo para ustedes y para nosotros que no vea como compañeros de trabajo que usted tiene la posibilidad de hacerle la denuncia con él y hacer la denuncia conmigo y si los dos la hicimos bueno o si él la hizo hoy yo lo hice pues mejor malo es cuando ninguno de los dos hace la denuncia o yo tolentino cualquier otra persona que usted vea porque esto no es una competencia esto es un servicio a la comunidad lo que hace tanto con tolentino que yo entiendo que lo hace de buena fe lo hace para ayudar a la ciudadanía y yo lo hago igual uno podría tener un programa de cualquier otra cosa y ha decidido arriesgar su vida y su seguridad por brindarle un servicio a ustedes entonces mucha gente en vez de ponerse con esos chismes una cosa deberían mejor aprovechar esta oportunidad y utilizarla como lo que es señores dos medios que ustedes pueden hacer su denuncia pero como le decía anteriormente uno hace este tipo de denuncias precisamente para que no lo suelten para que no suelten a estas personas y que se haga justicia porque tú me preguntarás a mí yo le vi tú te en contra de que la policía haya metido preso a jerry no yo estoy yo estoy muy muy a favor bueno miren esta que está aquí si ustedes ven yo levi punto com este es el perfil de tolentino verificados ramón tolentino esta es una noticia mía que precisamente de ese caso vamos a hablar en el siguiente vídeo y tú dirás yo le he visto está en contra de que me están preso estos delincuentes no para nada yo veo positivo que haya metido preso a jerry y que cualquier vacío que él haya tenido por eso hablaba de estos canales porque desde que nosotros lo publicamos medio como éste lo publique la gente lo ayuda a compartir porque no es algo exclusivo mío yo no me yo no me doy el bombo de que yo soy el que solucionó problemas no yo simplemente soy un medio más cuando nosotros compartimos esta información ustedes hacen el favor de compartirla pues se hace justicia por eso es que pedimos la ayuda de todos ustedes suscribiéndose comentando y darle dando like a este tipo de contenido para que se haga justicia entonces lo que quiero decir con todo esto es que vamos a seguir trabajando para que jorge y cualquier otra persona que tenga una banda que tenga en su sobra la ciudadanía como tuvieron que hacer en ese en ese sector de herrera para salvar guardar su vida vamos a estar dando todas las denuncias me gustaría que nos ayudes a compartir este contenido para que éste llegue a la policía y uno de los secuaces más peligrosos de jerry su doble voz jorge que aún está suelto está por ahí también lo detengan porque también él al igual que otros pero él principalmente que es cabecilla caiga como miembro de esta banda pero no hay tiempo para más me gustaría que te suscribas comentes de la ya este contenido recuerda que también puedes ampliar todas estas informaciones señor levi puntocom yo levi puntocom las noticias como son y que para ver todos los vídeos sin censura completamente sin censura puedes agregarte tanto a mi grupo de telegram o de whatsapp los links van a estar en la descripción muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo buenos días buenas tardes buena emoción de quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto y hasta pronto ¡Gracias!